saludos bienvenidos a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así se mantiene informado con las mejores noticias de rd y el mundo llega a nuestra redacción que un hecho sucedido la noche del viernes en el sector madrigal de san francisco de macorís aconteció que un hombre resultó herido por arma de fuego tras una discusión con otro sujeto alias el pollo el herido fue identificado por el momento con el nombre de faul y y se encuentra bajo los cuidados médicos en el hospital san vicente de la localidad por narración de los hechos de parte del herido él llegó al sitio y lo esperaron con armas asimismo entre él llegó al lugar donde servo a un hermano suyo y a su madre discutiendo con el agresor quien portaba una arma de fuego en el vídeo captado en el suceso se observa como el mencionado pollo y un tal adrian cometen el crimen y son ambos quienes responsabilizan de estado de salud de faul y estos dos señalados hacen vida en el mismo sector en la calle 4 esquina 7 las autoridades policiales se encuentran realizando investigaciones a fin de edad o el paradero de estos desapercibos y remitirlos a las autoridades correspondientes qué opina usted sobre este caso déjenmelo saber en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado con las mejores noticias de rd y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo